Hablaba con Mauro Ricardo, lo voy a saludar a Ricardo Mascheroni, de la Cámara de Kiosquero de Santa Fe, siempre material, buen material de consulta, sobre la marcha atrás de la billetera, y le decía, Ricardo, vos no me vas a poder creer, yo no tengo billetera Santa Fe, soy uno de los pocos gilardo, pero le decía a ustedes, al kiosquero, en cuanto le perjudica, digo, o en cuanto lo ha acompañado la billetera Santa Fe, no sabía tanto que la gente va al kiosco y consume ahí también con billetera, Ricardo, buena mañana. Hola, buenas mañanas, ¿cómo va a todos? Bien, bien, acá, tratando de entender cuál era el movimiento de la gente con el kiosco, que va y compra en el kiosco, compra en masa, compra puchitos, como decimos, y lo paga con billetera, ¿cómo es el movimiento del santafesino con billetera Santa Fe en un kiosco? Bueno, en primer lugar, hay que fijarse en el momento que se implementó la billetera Santa Fe, fue una gran herramienta, la Cámara de Kioscos de Santa Fe y la de Rosario, para que se den una idea, fue una de las segundas o las terceras cámaras en la provincia que apostó a esta herramienta porque entendíamos de que era un gran dinamizador de la economía en el comercio de cercanía, en el comercio barrial, que es real esto. Esto fue antes de que comience la pandemia, imagínese que se firmó en el ministerio, acá en calle Boulevard, no había comenzado la pandemia todavía. La verdad que, y además es muy buena con relación a otros programas que hay en el resto del país, la verdad que es un gran dinamizador de la economía, la gente se fue adhiriendo de a poco, quizás no tan rápido como se esperó, porque también vino el tema después de la pandemia, hubo muchos grises, muchas idas y venidas, la comunicación a veces no es buena, pero la verdad que es una gran herramienta. La gente ya hoy no solo va al kiosco y compra, hoy compra prácticamente todo. Estábamos hablando el otro día con unos colegas que, por ejemplo, con la billetera que usan ellos en su uso cotidiano, una familia de comerciantes paga a los proveedores, por ejemplo. Con la billetera paga a proveedores, ajá, claro. Cuatro personas que tengan la billetera, te devuelve creo que el tope máximo de 20.000 pesos al mes, porque ahora no me acuerdo bien cuánto era, pero 5.000 pesos me parece. Sí, sí, 5.000 pesos, no, no, una familia, un 4, junta 20, está bien. Sí, entonces eso, lo que hace, les guste o no les gusta a la gente. Yo también me he vuelto un poco lector de los comentarios, que antes no lo hacía. La misma gente que dice que hay que achicar el Estado, que el Estado no puede subsidiar, el mismo que te dice, pero no me corten la billetera, hay toda una esquizofrenia social sobre cómo el Estado debe intervenir, cuándo, a quién debe asistir. Entonces, nosotros con el tema billetera Santa Fe vimos que se había hecho una campaña muy fuerte en las grandes superficies, por ejemplo, que fueron los grandes ganadores de esta pandemia. Sí, nombrámelo como supermercado, si querés llamarlo. Vamos a ponerle cadenas regionales o locales, vamos a ponerle, vos después tenés las cadenas nacionales o internacionales. Está bien, ese tipo de negocios son los negocios que más ganaron. No son los que más ganaron, porque son los que históricamente más ganaron y más apoyo del Estado tienen, sino porque hasta tuvieron que, por una cuestión de crecimiento del comercio electrónico, el comercio virtual, ventas por Internet, pago por medio de tarjetas y billetera, son los que demostraron que más habían ganado en la pandemia. Nuestro planteo era, por ejemplo, ¿el Estado tiene la necesidad de subsidiar a los que más plata ganan todavía? Es una pregunta. No, está bien. Ustedes, digo, en la idea de lo que fue medía hasta el día viernes no estaban a disgusto con respecto a los super, digo, sacarle al super los días de fin de semana y mantenerlo en otros negocios. Claro, nosotros incluso, es así, el día 30 nosotros tuvimos una reunión, el día 30 de diciembre, donde estuvo la gente de producción, estuvo la gente de trabajo, estuvo la gente de salud, de los ministerios, donde se trataron un montón de aspectos. Uno de estos era billetera Santa Fe, sobre todo el tema de reclamos, el tema de porcentajes. Nosotros habíamos llevado, ya lo veníamos, nuestra propuesta ya la habíamos hecho hace un tiempo atrás, es decir, hay que empezar a segmentar, por ejemplo, ciertos días para el comercio de cercanía, ciertos días para las grandes cadenas, sobre todo porque se da un fenómeno muy puntual, que la gente cuando vuelca su consumo en grandes superficies, internacionales o nacionales, los fines de semana... Ya no le queda nada. No, lo que se produce es una desertificación monetaria. ¿Qué pasa? El tipo que va con la señora, que va con su auto, con su flete, con la camioneta, compra en comercios que son de afuera, y esa plata que se va de la ciudad, de la provincia. Entonces vos, segmentando, tenía la posibilidad que la cadena local o regional tenga días para que puedan vender, fortalecer el consumo del cliente local en su cadena local y el resto de los días en comercios más pequeños de cercanía, que son en definitiva también los más difíciles a la hora de organizar, a la hora de hacerle llegar la ayuda, porque esto es una verdad. Ahora, el Estado, en plena pandemia, en más o en menos, tomó, sobre todo en el Gobierno Nacional, buenas medidas que llegaron a las organizaciones comerciales más constituidas, grandes cadenas, por una cuestión de organización propia. Hay muchos kioscos que no kioscos almacenes, que no se le pudo hacer lo que es el ATP, el IFE, el crédito a tasa cero. Bueno, las grandes empresas estuvieron cubiertas y a las pruebas nos remitimos. No, yo conformo una confederación de PYME a nivel nacional y más de uno está exultante con los resultados de lo que fueron las medidas nacionales. Entonces nosotros tratamos de buscar ideas que permitan seguir fortaleciendo sobre todo el entramado comercial, el último enlabón que es la idea donde en definitiva somos los que terminamos siempre pagando las crisis. Las crisis porque viene el cliente en otra época, hasta la sube le fiábamos. Claro, ustedes son los fiadores del vecino. Ricardo, igual te pregunto, lo que también permite billetera, aparte de blanquear gran parte de la economía, es conocer los detalles claramente de dónde ha consumido cada uno. O como vos me decías, bueno, hay algunos que ganaron mucho y siguen siendo ahí los lugares donde vuelca billetera. Puede ser que estos datos, esta base de datos billetera nos sirva para empezar a reacomodar la distribución, la distribución de los locales. Esto que me decías vos, mañana para los más chicos o el día de mañana dividir tanto para pequeños negocios y tanto para grandes superficies, tanto para vestimenta y tanto para alimento. Digo, se puede, han hablado ustedes, se puede sectorizar el día de mañana la manera de distribuir el tema de las compras. No, a ver, totalmente, eso está todo estudiado, esto se puede, después empezar a ver qué tipo de productos, qué fechas, qué tipo de estructuras comerciales. Pero acá yo voy a usar una palabra que hasta están, yo veo que la gente, la asocia, no sé si le tiene miedo. Esto es una cuestión de puja de redistribución de los recursos, de los recursos que hace el Estado para ayudar a un sector o al otro. Me parece que es una discusión que se tiene que dar. Lo que pasa es que cuando uno plantea lo que es este tipo de discusiones, por mucho menos lo acusan de comunista, digo, todo lo contrario. Sí, claro, claro, claro. Cuando nosotros lo que estamos planteando es un sistema que permite, la economía siempre, siempre se concentra. No hay forma que la economía no se concentre. El Estado y los particulares o las asociaciones que intervienen en la economía, lo que tenemos que tratar es de ver cómo se asignan recursos a sectores que empiecen a consolidar la economía en los extractos más bajos. Total, eso se va a concentrar. A ver, es una realidad, no le vamos a solucionar la vida a todos los kioscos o a todos los almacenes de la provincia. Pero vos podés hacer un entramado comercial de cercanía mucho más saludable si vos ponés recursos ahí porque la gente sigue yendo. Yo leía comentarios como, por ejemplo, ahora la gente se va a piñar en los supermercados lunes, martes y miércoles. Sí. Totalmente falso. Cuando se demostró que al principio de la pandemia, y esto se sostiene hasta el día de hoy, más del 40% creció de lo que eran las ventas online. Online. O sea, la gente compra y ya ahora el... Te llega a tu casa y le pasás la tarjetita ahí en tu casa. Sí, ya la gente no se apiña más. Es muy raro que alguien vaya a un supermercado a hacer grandes compras. Como decir, en otra época, me acuerdo cuando inauguró el supermercado acá en el pozo, nos llevaban a pasear. Claro, era un lugar de paseo, con shopping y todo, claro. Entonces, ya eso no pasa. Entonces, veo que hay que empezar a buscar soluciones, pero al solo efecto de consolidar un proceso de crecimiento económico que se está dando, eso es innegable. Ricardo, los datos están. Ahora empezar a ver hasta dónde se apunta esa distribución del ingreso, tomar una decisión con tiempo, consensuada, y mantenerla. Porque el viernes llegamos con una noticia, el lunes nos encontramos con otra. Sí, igual fue bastante consensuado, porque ya le voy a decir, nosotros estuvimos reunidos casi 100 representantes de todo lo que era el arco industrial, productivo, comercial de la provincia, que fue que, por ejemplo, se nos dijo, se nos había anticipado de que iba a haber después de la fiesta un crecimiento exponencial sobre el tema de contagios. Nosotros sabemos que después del 15, cuando vuelva la gente de vacaciones, habrá otro pico también. Creo que también las asociaciones intermedias, nosotros tenemos que empezar a comunicar estas cosas, de decir, che, mirá, esto está así, se viene... Hay que empezar a descaotizar la comunicación en muchos aspectos también, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver, Richard, vamos a ver. Lo bueno es que, en el que hablemos y te lo consulto más allá de esto, decir, y los más beneficiados fueron las grandes superficies. Me reconociste ahora en la charla, billetera Santa Fe, pulgar para arriba. Fue una buena salida para el comercio. Totalmente. Si nosotros, vos fijate que la discusión se da en el marco de, si sí, y seguir dándole a los que más, o empezar a repartir un poco más parejo para otros sectores. Pero fue una gran herramienta. Fue una gran herramienta que el resto del país, más de un lugar, nosotros tuvimos reuniones donde se estaba estudiando... Y te consulto esto vos como estudioso, viste, aquello me dice, no, lo que nos hizo fue disparar la inflación, ¿es Santa Fe por tener billetera más caro que ir a un kiosco en Paraná? ¿Es Santa Fe por tener billetera más caro que ir a un súper en Paraná? No. ¿Es Santa Fe más caro? Sí. Pero no por la billetera Santa Fe. Y nosotros, a ver, esto en base a la observación. Uno cuando, si tuvo en otro momento, cualquier persona en otro momento la posibilidad de viajar fuera del país, se daba cuenta de que Santa Fe, Santa Fe es una plaza cara en un montón de aspectos, no solo alimentos, sino vestimenta, tecnología, vamos a hablar de inmuebles, Santa Fe es una plaza cara. Pero hay que entender el porqué también de Santa Fe es una plaza más cara que otros lados. Por ejemplo, nosotros tenemos en la ciudad de Santa Fe, que no es una ciudad pura y exclusivamente turística, tenemos precios prácticamente de zonas turísticas en temporada alta. Bueno, pero vos como estudioso del tema, cómo nos podés blanquear, y esto no es culpa de la billetera. Ricardo, gracias por el tiempo, Richard. No, a ustedes y a disposición siempre, que tengan un buen año. ¿Siguen dando vueltos en caramelo o ya no alcanza, no? Ya lo damos de regalo, ya no de vuelo. Lo dan de regalo. De regalo ya lo tengo. Eso ya quedó para los chinos, quedó para los chinos. Ricardo, abrazo grande. Un saludo, hasta luego.